Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog y este día es 14 de febrero y una disculpita que ando toda desmaquillada, toda despeinada, pero desde ayer en la noche me sentí mal, traigo una gripa horrible y ahorita es, este, creo que las doce y media por ahí, me hablaron del colegio de mis hijos, que Fernando se siente mal y ahí voy por él. Les iba a hacer una sorpresa del 14 de febrero, pero ya con esto creo que, creo que no, o sea, van a estar ahí en la casa y pues ni modo, ya traigo todo lo que les voy a hacer de sorpresa, este, y a ver cómo reaccionan al ratito con la sorpresa que les voy a dar, es algo sencillo, pero de todo corazón y muy bonito, entonces, este, pues vean, sigan viendo la sorpresa para mis hijos y para el viejo, entonces, sigan viendo y feliz día del amor y la amistad. Estoy preparando la sorpresa, estoy hablando así despacito porque es sorpresa, ok? Y, pues, con el tiempo, se aseca, estáis por ahí. Y, pues, con la sorpresa, estoy hablando así despacito por ahí. Y, pues, con la sorpresa, entonces, así desee, vale, y, pues. voy a poner esta las voy a poner acá en la cortina 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 en la cortina